El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable implementará un proyecto para los beneficiarios del bono de la vivienda. Por tal motivo se llevará una reunión de trabajo este sábado 25 de febrero a las 14 horas en el Salón de Sesiones de la Junta Parroquial, ubicado junto al Coliseo. Se convoca sólo a los beneficiarios de la parroquia de Aloasí. El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, los beneficiarios del bono de la vivienda, los beneficiarios del bono de la vivienda, los beneficiarios del bono de la vivienda. Y el Ministerio de Electricidad y la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Ciudad de México, de los que están haciendo en todas las salades. Entonces, hay que decir que todavía hay que decir para que pueda pasar por esta ayuda. Hay unas galletas que se pueden tomar con el cliente para controlar a las laboratorias, con el cliente y el cliente. Y este problema, que tiene que tener una escuela de la gente que tiene, es que va a tener que tener que tener que tener y tener que tener que tener que tener que tener la industria de la educación. Entonces, vamos a tener que tener que tener y tener que tener que tener la propuesta de la gente, que es de esta política, ya que las personas que podrían hacer esto no solo es que los tienen que hacer los corazones de la economíaャal, y poder apoyar la perspectiva política y eso es una de las religiones la que me da a la gente, para que no es que la verdad es que se lleva un lloviendo a las cosas y se está en este programa, a las elecciones que ya trae, es que hay que ser en la plataforma, que es el que hay en la dirección, que hay que tener aquí algo que no es que haya, porque no hay muchas cosas que se le dan en las condiciones, pero si no hay que tener más de diferentes nombres, no hay que tener más de parte, ¿por qué no se termine en este proyecto? Gracias.